López está con nosotros, director del Centro de Formación Laboral 403. Bienvenido, ¿cómo estás Daniel? Buenos días, Claudio. Bien. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Y más cuando uno está acá acompañándote. Hoy no está Rodolfo, pero bueno. Hoy no está Rodolfo, sus inmerecidas vacaciones. Sí, la verdad, la verdad. No sé por qué se tomó vacaciones. No debería. No debería. No, no debería. Todo el año de vacaciones. Pobre Rodolfo. No, pobre Rodolfo, se las merece. Abrió la inscripción nosotros el viernes, lo comentábamos acá, que había comenzado la inscripción en el Centro de Formación Laboral. Fue diciembre tremendo la inscripción y ahora en estos días que comenzó también increíble. Sí, en principio iba a comenzar el viernes, pero se adelantó y empezó el lunes porque Magalí también se adelantó al trabajo sabiendo lo que iba... Magalí es nuestra secretaria, que era lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Porque la presión era mucho, lo veíamos por la página nuestra, por el FEI. Y no menos de 60 personas por día, no menos de eso. Pero, Claudio, con estos días de calor, que fue una semana tremenda, bueno, fue todo el trabajo intenso que tuvimos y que bueno, se completaron 18 cursos ya, hay lista de espera para los demás y vemos que realmente hay muchas expectativas en la gente en aprender, en saber que realmente va a ser un año difícil y que tiene que hacer algo como para poder paliar las distintas situaciones. Esto se nota, te lo quería preguntar también, ¿se nota mucho que hay gente que va o digamos o porque no tiene trabajo o porque quiere mejorar o no sé, tiene un trabajo a la mañana y quiere hacer algo a la tarde como para hacer alguna diferencia? No, sí se nota, Claudio, porque inclusive la misma gente, a veces yo que estuve primero la anterior semana solo y a veces escuchaba lo que te decía la gente y sos un poco el psicólogo y empieza a contarte las distintas situaciones que están viviendo. Y bueno, aparte, hay algo que lo que vimos fue sorprendente, porque iba mamá, ¿no es cierto?, con sus hijos adolescentes y bueno, ellos te comentaban la situación y por qué el hijo tiene que empezar a hacer algún curso, algún oficio. La misma mamá también anotándose para un curso. Esto está hablando a las claras que realmente el grupo familiar es como que se hace una cooperativa para poder salir a paliar las distintas situaciones. Un año difícil que, bueno, obviamente que hay algo que es muy importante también para decir porque si no son todas pálidas. También tiene otras características distintas a otras ciudades, hay otro nivel de vida. Entonces, la construcción no se ha parado y es un, digamos, un eje, ahí un engranaje donde distintos oficios, ¿no es cierto?, como carpintería, gasista, plomería, construcción industrializada, todo lo que es relacionado a la construcción, hay trabajo y los oficios evidentemente se puede aprovechar aprendiendo algunos de estos cursos. Entonces, por ahí la situación de Tandil es diferente, pero no hay que quedarse de los brazos cruzados, se siente la realidad, la realidad es para todo el país, los precios y las tarifas son bastante complicadas, bastante saladas y con los aumentos se complica más. Pero bueno, a la gente hay que darle toda la fe y toda la seguridad de que va a tener, por lo menos si aprende un oficio, un trabajo, ¿no es cierto? Y el trabajo individual, porque hoy, inclusive por una encuesta que hizo la empresa que contrató Metalúrgica Tandil, donde nosotros estuvimos hablando con ellos, en diciembre hicieron una encuesta sobre la realidad del trabajo y da que todo lo que se toma hoy, todo el trabajo que hay en Tandil es en forma individual, personalizada, y no hay de las distintas empresas privadas captación de empleo. O sea que uno tiene que autogestionarse. Autogestionarse. Esta es una nueva manera de, una nueva forma de trabajo. Sí, sí, lamentablemente, ¿no? Porque separa también la producción de las distintas empresas. Sí, sí, claro. Y bueno, lo que se autogestiona, como bien decís, es eso, lo que es en comida, porque hay gente que se dedica a la gastronomía, empieza a hacer comidas para vender, lo que es todo relacionado a la construcción, que lo decíamos recién, ¿no es cierto? Y bueno, y otros oficios que permiten que la gente, por lo menos, tenga algún sustento y una viabilidad como para poder decir, bueno, esto me permite estar un poquito mejor. Seguro. Y así vamos, ¿no es cierto?, caminando y con todas las expectativas, y hay mucha gente que le decimos, tenés que estar en lista de espera, porque se llenó el cupo antes de lo previsto. Claro. Acá hay gente que va a preguntar, va a hacer preguntas, nosotros vamos a ir respondiendo en la medida que se pueda. La verdad que se ha excedido todo lo que se esperaba, pero vamos a ir respondiendo a las preguntas que se puedan. Si vamos a contar cuáles son los cursos, y por ahí detallar los cursos, que todavía hay cupo, no demasiados, pero todavía hay cupo y pueden ir a inscribirse. ¿La inscripción hasta cuándo va a estar abierta? Atento a que, bueno, los cupos por ahí se cubren antes, ¿no? No, la inscripción va a estar abierta hasta que empecemos a dar las clases, a mediados de marzo, ¿no es cierto?, el 15 de marzo. Independiente de eso, le decimos que igual se note en la lista de espera, porque mucha gente que se anotó en diciembre, y cuando lo llamamos me dice, mira, no voy a poder en ese horario porque encontré justo un trabajito o estoy complicado. Entonces en la lista de espera vamos a la lista de espera y llamamos a la persona que se anotó. Los cursos, mira, Sistema Eléctrico de Energías Renovables, que es un curso nuevo. Vamos a ir punto por punto. Es un curso nuevo, Sistemas Eléctricos de Energías Renovables. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Bueno, todo esto es la energía limpia. Correcto. La energía limpia... Algo nuevo para todavía. Totalmente nuevo. Mirá, al otro día lo hablábamos justamente con Cachacena, que queremos hacer todas las prácticas en el barrio donde ella está construyendo, donde podría ser uno de los barrios que puede llegar a tener su energía sustentable y limpia. Y aparte, económicamente, totalmente barato. Cuesta el primer comprar los paneles y eso, pero después se paga solo, claro. Exacto. Porque no estás gastando energía, es simplemente usar todo el medio ambiente para que vos puedas autogestionarte con lo que es energía. Bueno, todo esto te enseñan cómo se hacen los distintos aparatos, como para poder ponerlo arriba de la casa o en el campo o donde sea. Entonces, esto es algo que lo veníamos viendo con nuestro inspector, coordinador Ricardo Rodríguez, ya hace un año atrás. Y justamente en una conversación con Ana, la concejal del radicalismo, no me sale el apellido, Ana, bueno, una de las concejales, bueno, ella fue la que realmente nos dio la pauta para poder empezar a poder rediseñar este curso. Inclusive va a haber gente de la usina también relacionado, ¿no es cierto?, a este curso que va a ser dictado a partir de marzo. Entonces, ese curso es espectacular. Después tenemos carpintería, como todos los años, que se da en la empresa de Coñú. ¿Hay gente que ha ido a trabajar después del curso? Sí, 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 hay gente que ha ido a trabajar, porque aparte, una de las cosas que quiere Alejandro, de la empresa de Coñú. Alejandro Ruggeri, sí. Ruggeri, es que la gente ya entre capacitada. Y es lo que están pidiendo la empresa. Correcto. Vos perdóname, yo me quedé con la sangre en el ojo, porque no me acordaba de ninguna Ana, concejal radical. Sí. La tengo a Marina Santos, a Nora Polich, a Marcela Bayro, dentro de lo que son las radicales. Y Ana, no sé, vamos a chequear eso. Después, ya en un ratito te lo chequeo bien. Sí, sí, sí. Me quedé, Ana, diosando la cosa un poco, pero... Bueno, es una de las... Algunas de las radicales. Sí, 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 ahora te lo voy a pasar bien. Lo voy a consultar con Magalí por el medio. De molesto nomás. Sí, no, perfecto. De molesto. No, pero aparte hay que reconocerle por el trabajo que hizo con nosotros coordinadamente. Qué bueno. Después tenemos construcción industrializada. Este es un curso donde pueden hacer su propia casa y trabajar para rediseñar vivienda. Esto es impresionante, porque hacen con este curso, pueden hacer su casa. Hemos visto las casas industrializadas que fueron presentadas oportunamente. Vos lo viste. Y son maravillosas. Sí, inclusive se la regalamos una al municipio. Exacto. Para que pudiera hacer de esa mini casa, ¿no es cierto? Una casa pequeña, que hoy está en un jardín que está justamente en el Club Hípico. Correcto. Allá con el jardín ese, cumpliendo para los chicos una función hermosa. Así que, atentico en este curso porque es muy bueno. Es muy importante. Son casas, a ver, al estilo norteamericano, ¿no? Al estilo norteamericano. Son paneles. ¿Cómo? Steel frame. Steel frame. Exactamente. Esto es paneles, como vos decís, todo es durlo, con todo, estructuras de aluminio. Correcto. Adentro. Es espectacular. Una agilación realmente... No, no, es espectacular. Que no tiene nada que envidiarle a las casas tradicionales, al contrario. Y lo primero... Aíslan mejor. Y lo primero que se hace, los primeros cuatro meses, el curso de viviendas en madera. Correcto. Y eso va relacionado al futuro barrio que va a ser el sindicato de la madera. O sea, es que estamos, seguimos trabajando... ¿Futuro barrio del sindicato de la madera? 50 casas, Claudio. Después tenemos que hablar de cómo viene el tema del Consejo Deliberante con lo que es la aprobación o no de este sistema de construcciones. Muy bien, Claudio. Porque sé que hay gente que viene trabajando mucho y había, no digo una demora, pero como que se estaban tomando un tiempo. Sí, sí, hay una tranquilidad ahí que se estaba pidiendo a través de este tipo de vivienda para hacerla, para poder ver quiénes son los responsables cuando se levanta esa vivienda. Exacto. Y faltaba eso como para... Ya estamos muy avanzados, nosotros que estamos dentro del foro que hemos constituido el año pasado. Bueno, obviamente que realmente ya este año yo asumo el mes que viene como presidente del foro que formamos el año pasado donde estaba Mauricio Martino como presidente. Bueno, a partir de ahí ya vamos a tener novedades para poder desentrabar este tema de la construcción. Es muy importante. Sí, soldadura variada, soldadura de equipo MIGITIC se da todo el año, ¿no es cierto? Este año con este... Perdón, ¿qué es MIGITIC para ignorar? Esto es la soldadura totalmente nueva que se hace no tradicional con la autógena. Pero va más la autógena para otras cosas. La MIGITIC permite en aluminio... La eléctrica, la famosa eléctrica, tampoco... La famosa eléctrica es para poder hacer toda soldadura variada. Ajá. O sea, rejas, parrillas, todo lo que... A mí el electrodo se me quedaba pegado. Bueno, porque eso usted no lo sacaba antes. Tenía que... Claro. Por ahí me venía. Para hacer costura, yo lo prendí en la fábrica. Hay que sacar, ¿cierto? Es una mano. Quebrar y sacar. Claro, es una mano. Pero es espectacular. Es algo espectacular. Y que no se llene de cosas sucias porque la soldadura no queda bien. Claro. Cuando uno empezó, no puede cortar la costura. Y después hay que sacarle el tic-tic-tic. Muy bien. No, muy bien. Lo que va a la rectura hasta que se enfríe. Exactamente. No, espectacular. Está muy bien. La MIGITIC permite... Nosotros hemos comprado que finalmente antes de terminar todas las actividades en diciembre, compramos una máquina de MIGITIC realmente para que el docente pueda enseñar bien. Una máquina que sale muy cara, pero bueno, la pudimos adquirir para que se dé bien, porque realmente esto es lo que se viene. Se puede hacer soldaduras de aluminio, de... Bueno, de un montón de cosas que no lo puede hacer la otra soldadura tradicional. Fijate, con esto completamos lo que falta o nos queda alguno por ahí, si no lo hacemos el próximo bloque. Reparador de refrigeradores domésticos. Ajá. Todo lo que es aire acondicionado, este curso todavía tiene cupos. Aprovechen, porque realmente es muy bueno. Bueno, y de postador es un curso también nuevo, totalmente innovador, que es el primero que se da en la provincia de Buenos Aires. Miguel Pena va a ser el docente. Es un curso espectacular. Después seguimos. Sí, después seguimos. Hay algunos mensajes. Dice, buenos días, ¿tienen algún curso para cocina celíaca? Sí, señor. ¿En serio? Yo pensé que no. No, sí, sí, este año el curso este, pero está completo el cupo, pero vaya a anotarse porque lo vamos a repetir. Bien, perfecto. Vayan a anotarse entonces. Buenos días. Dice, me gustaría preguntar si en algún momento se va a hacer algún curso de cerrajería. Pregunta Jorge. Sí, no encontramos cerrajeros todavía para dar ese curso, lo tenemos pedido hace dos años. Ah, pero mirá, lo tiene... Hay por ahí un egoísmo de algunos cerrajeros que no quieren dar las clases. Parece que se va a quedar sin trabajo y la verdad es que se necesita tener cerrajeros en Tandino. Buenos días. Con respecto a las construcciones industrializadas, dice, no solamente son rápidas. Claro, porque una vivienda, ¿en cuánto se hacen? ¿Meses? Dos meses. ¿Dos meses una casa? Sí, dos meses. Ya puede entrar a vivir. Después la termina. Buenos días. No solamente son rápidas, las viviendas también son sustentables. No utilizan calefacción y aire. El año pasado lo hice, lo haría otra vez. Genial el grupo. Alguien que ha hecho... El curso. El curso, efectivamente. Hola, buenos días. ¿Se puede inscribir a partir de los 16 años? Totalmente. ¿Sí? De 16 en adelante. De 16 en adelante. Exactamente. Puede cumplir los 16 este año y se puede inscribir. O sea, por ahí tiene 15 ahora. Se ve hecho y los cumple este año y puede inscribir. Buenos días. En el curso de Mucama para Hotelería, ¿hay vacantes? Hay vacantes. Sí, señor. Todavía quedan vacantes. Apúrese entonces. Pero que se apure. Ahora después en el próximo bloque decimos dónde tienen que inscribirse, qué tienen que llevar y todo lo demás. Vamos a hablar ahora de sandros sanitarios, ventas de sanitarios, caños de cloaca, agua. Estamos con Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403, compartiendo el desayuno. Vamos a recordar, Daniel, que todos los cursos son gratuitos y tienen certificación oficial del Ministerio de Trabajo de Provincia. Totalmente. De Provincia y a nivel educativo a nivel de Dirección General de Escuela. Correcto. ¿Cómo funciona esto? Porque el año pasado, bueno, se firmaron nuevos convenios. El año pasado comenzaron a trabajar directamente con lo que es formación laboral del Ministerio de Trabajo. Es decir, con nuevas exigencias y apuntando efectivamente a aquellos cursos y oficios que tienen salida laboral y hay necesidad. Sobre la demanda, más que nada. Este año, fíjate vos que se articuló inclusive el municipio con el 401. Exacto. Bueno, y a partir de ahí el Ministerio de Trabajo lo que hace es ver los distintos cursos de cada centro para que no se choquen. Correcto. Entonces, cada centro va a ser un curso, si nosotros somos soldadura, el otro centro no lo hace. Y viceversa. Exactamente. Entonces, bueno, por ese lado bien. Y hay un estudio que lo hace perfectamente el Ministerio de Trabajo de acuerdo a la demanda de lo que realmente se da y lo que hay trabajo para poder armar las planificaciones de ambos cursos. De ambos instituciones, ¿no es cierto? Hay una coordinación ahora. Bueno, más teniéndolo a Ricardo Rodríguez como coordinador. Bueno, exactamente. Una de las ventajas que tuvo esto fue que Ricardo, nuestro secretario, exsecretario, entró como coordinador, donde se le ofreció ese cargo. Lo habló con nosotros, yo le dije, pero perfecto, le digo, porque es parte del crecimiento que tenemos en nuestra institución. Y bueno, eso nos sirve también como referencia para poder mejorar, que es todo lo importante. Preguntas que llegan. Daniel, dice, ¿hay algún curso de costura? Sí. ¿También? Sí, sí, sí. Lamentablemente acá lo tenemos tachado. O sea, tachado no hay cupo, pero lo tenemos como para poder anotar en lista de espera. ¿Se pueden anotar en lista de espera? Sí, sí, se pueden anotar. Costura de ropa de trabajo uniforme y costura de ropa informal y deportiva. Correcto. Esto se va a dar durante todo el año, ¿no es cierto? Después tenemos servicios, manicure, colorista y peinador, permanencia y alisado. Estos cursos también están al tope, ¿no es cierto? Cubiertos. Pero bueno, obviamente que siempre está en la lista de espera. Y después tenemos gastronomía. Maestro Pizero está listo, o sea, ya está cubierto. Elaboración y conserva de frutas y hortalizas también. Estos cursos tienen puntaje. Este, pastas artesanales, hay todavía cupo porque se da uno acá y se da el otro en Gardey. Digo en Gardey, ¿por qué? Porque el mismo que dimos el año pasado de panadería, el de panadería se va a dar el de pasta allá. Con la inclusión el 20 de junio vamos a hacer, vamos a hacer, este, la fiesta artesanal el día de la banca. Sí señor, correcto. La fiesta artesanal de la pasta. Vamos a aprovechar los alumnos para que trabajen, hagan práctica y vamos a hacer seguramente en el Club Ferroviario una gran fiesta que se va a llamar la fiesta artesanal. Ahí va a estar Claudio Hermida como el docente, ¿no es cierto? El gran, el abogado y gran docente. Sí, sí, así que este, vamos a tener una linda jornada. Y después, este, conservación de alimentos. Cocina para celíaco que está cubierto. Correcto. Bueno, este lo vamos a hacer de nuevo porque hay una cantidad enorme de gente. Alfajores artesanales todavía hay cupos. Bien. Este curso está muy bueno. Y manipulación de alimentos que se dan 5 cursos en el año, que duran 8 clases. Eso todo el mundo relacionado a la gastronomía tiene que tener ese curso, ¿no es cierto? Informática, este año hicimos un convenio con la CEPIC. Sí señor. Bueno. Diseño proyectual asistido por PC, diseño de página web, programación, está completo. Programación, sistema informático multimedial y técnica de diseño gráfico. Esto se da a través de la CEPIC, ¿no es cierto? En nuestra sede. ¿Están cubiertos los cupos o todavía hay lugar? No, 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 todavía hay lugar. Es el único que tenemos, programación. Es el único que está cubierto. Bien. Hotelía y turismo, recesionista y conserje de hotel, ya está cubierto. Bien. Pero está abierta la inscripción, la lista de espera. Inglés para hotelería está para que la gente sea nuestra. Organización de eventos y mucama de hotel, que es lo que preguntó hace un ratito. Correcto. Una persona, así que todavía está abierto. Y así, así, comunicación de organizaciones sociales, que es comunicación radial. Este es un curso que realmente da, y no es porque lo tenga Claudio que al lado mío, es uno de los docentes conjuntamente con Claudio en la arena. Es uno de los cursos que realmente está relacionado a cómo mejorar todo lo que es la parte de oratoria. Cómo mejorarse para entrar en el mundo de la comunicación. No se pierdan esta oportunidad que se da en la Cámara Empresaria dos días a la semana. Así que, acuérdense. Es interesante porque vas a ver todo lo que tiene que ver... A ver, siempre lo decimos, ¿no? No solamente para los que vayan a trabajar en un medio de comunicación, sino para todos los que quieren mejorar la oratoria, los que quieren mejorar la comunicación interpersonal y la comunicación también desde los medios. Exactamente. Bueno, por eso digo que no pierdan esta oportunidad porque realmente todos los años vemos, y vos lo ves Claudio, cómo gente se agrega a distintos medios de comunicación que salen de... Bueno, porque los preparan también para la autogestión. Bueno, esa es la realidad. Y más en comunicación. Correcto. Bueno, los requisitos ya sabemos, 16 años en adelante, el estudio primario o secundario, dos fotocopias de DNI, dos fotocopias de título de estudio, bueno, eso ya lo dije, y en un folio, 30 pesos aquellos que pueden pagar la preinscripción de la cooperadora... Para cooperadora. Para cooperadora. Así que... Si alguien no puede pagar la cooperadora... No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bien. Más en esta situación. Correcto. Me clica del automotor porque esta vez de competición. Hay muchos inscritos y faltan 6 o 7 nada más personas para completar el cupo, pero aprovechen esta oportunidad aquellos chicos que realmente les gusta la mecánica, o gente grande, porque aparte estamos viendo la posibilidad de incluirlos dentro de lo que es las categorías zonales de APAC y otras categorías, porque se necesita gente ayudante en competición para armar motores, ¿no es cierto? Así que aprovechen, porque está la oportunidad para poder hacer distintos cursos y autogestionarse y salir de la situación que a veces se nos hace compleja y se nos complica, ¿no es cierto?, por una cuestión económica. La otra, nosotros ya en marzo empezamos los cursos que hicimos con la empresa que contrató Ex Metalúrgica Tandil, o no, mejor dicho. También desde el centro de formación. También desde el centro de formación. Realmente para nosotros es una alegría empezar así, porque la empresa esta se fijó en todo lo que es la institución nuestra. Nos reunimos con Mariano Mazzuccelli. Ah, perdón, hablando de Mariano Mazzuccelli. Dice Mariano Mazzuccelli, un abrazo grande para un ejemplo de gestión y compromiso por la gente. Necesitamos más gente como Daniel y Ricardo, firma Mazzuccelli. Muy bien, Mazzuccelli. Muy bien, muy bien. Mariano, bueno, él no se queda atrás. Él es una persona que no se queda atrás. Va, 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 va. Justamente cuando lo fuimos a ver a Mariano por este tema de que nos había convocado Metalúrgica Tandil, necesitábamos articular con otra institución, que fue UNICIT, donde él es el rector mismo del UNICIT, y a partir de ahí elaboramos una serie de cursos, ¿no es cierto?, y lo vamos a dar para todos los ex trabajadores de Metalúrgica Tandil, enfocado en la demanda, por eso decía lo que nos decía la gente esta que contrató Renault, que evidentemente no hay mucho poder de convocatoria para absorber empleado, pero sí para autogesternar. Daniel, tenemos que ir cerrando. Vamos a reiterar la dirección y el teléfono, los que quieran consultar, ahora está Magalí Verde, si les da ocupado, bueno, aguanten un poquito, porque además Magalí está inscribiendo, entonces no siempre puede hacer todo a la vez. Pobre Magalí, súper eficiente. Garibaldi, 1583, corregime por favor si me equivoco, teléfono 444-9482, 444-9482, ahí están los datos para la inscripción a los cursos del Centro de Formación Laboral. Repito, Garibaldi, 1583, Garibaldi, 1583, teléfono 444-9482. Exacto. Ahí están todos los datos para que los que quieran puedan ir o llamar por teléfono ahora. De 8 a 12, hoy estamos continuados, de las 8 a las 21 horas, y el viernes también, y después de 8 a 12, de 18 a 21 horas, cualquiera que vaya a inscribirse en ese horario lo puede hacer tranquilamente. Garibaldi, casi moreno. Garibaldi, casi moreno, ahí está, Garibaldi, 1583 o 444-9482, espero que hayan podido tomar nota. Un saludo a tres chicos ahí, los tres chiflados de la Universidad Barrial, Diego, Mario Marcuzzi y Miguelito, quería porque me estaban mandando fotos. Qué grande. Gracias chicos. Daniel, gracias como siempre. No, gracias a vos Claudio nuevamente, bueno, los esperamos a todos para que puedan participar en los distintos cursos y tener un año también, como lo venimos haciendo año a año, y con algunas perspectivas que vamos a ir lanzando durante todo el año. Y acá se van a enterar por este punto. Sí, nos vamos a enterar acá, obviamente. Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403, abierta la inscripción, así que aprovechen.